Bueno, yo creo que la retención de memoria es una cosa que siempre lo hemos dicho, debería practicarse incluso en los colegios, porque gracias a eso es que tú puedes absorber, digamos, los datos curiosos o lo más importante de un libro. Un libro no viene con resúmenes, hay libros de resumen y yo diría hasta la computación que te resumen hasta las grandes batallas del mundo, pero resumen. A la larga, es lo que te encuentro importante, sobre todo en algunas carreras como abogacía, todo eso es verdad que necesitas tener un desarrollo de resumen. ¿Pero qué pasa? Porque a mí me pasaba varias veces, bueno, me acordé, que yo, porque tú calentaba un examen, me lo aprendía todo de memoria, daba el examen, me sacaba un 7 y a los dos días se me olvidaba todo lo que yo había estudiado. Esa es retención de memoria localista, que los típicos, los médicos dicen, es memoria puntual, que es, por ejemplo, hoy día me aprendo esto y mañana yo no... No, se te olvida. No, bueno. Dicen que esa es la peor, yo estudiaba igual que tú. Ah, es terrible. Yo estudiaba igual que la Raquel, yo me aprendía todo de memoria. Y si me preguntáis, al final, con los años aprendí a absorber mejor las cosas, ¿cachai? Yo cuando era chico estudiaba igual que tú, me costaba, me aprendía todo de memoria. Pero yo creo que ustedes no han oído hablar de la memoria selectiva. La memoria selectiva yo la ocupo, y la ocupo, digamos, con placer, digamos, a mí me gusta decir, no, esto no me lo voy a aprender. Yo no me sé los nombres de las calles de Santiago, ni de Viña, ni de Rancagua, esos son los tres lugares en los que he vivido. No sé las calles. Ya, pero si te dicen, por ejemplo, Gerone... ¿Dónde está Bandera? ¿Pero sabís llegar a Bandera? No, tomo un taxi. No, no. No, de verdad. No me aprendo. Es muy difícil que me aprendan los nombres de las personas. Pero ubicáis la Alamea, si te dicen la Alamea. Sí, sí, hay. Por eso que te digo. Ah, las principales, ya. Hay cosas puntuales. Perfecto. Pero cuando manejáis, o sea, tenés que andar con Waze. No sé, no sé usarlo. No sabía usar Waze. Nada computacional. ¿Y cómo llegas a los lugares? Me llevan, o pregunto, o tomo, o sigo a un taxi. Lo sigo. Le digo, lo sigo. ¿En serio? Yo vivo mi vida de una manera... ¿Porque tú quieres eso? Sí, porque no quiero. Porque no quiero. Es como toda la parte técnica, la tecnología. Acuérdense que les conté una tontera que hice una vez con el televisor. Todo eso yo me niego. ¿Por qué? Porque viene en inglés. No, pero... Yo odio el inglés. O sea, que me perdonen, pero no encuentro un idioma muy hueón. Muy, muy hueón. ¿Cómo? Si es como una segunda profesión. Pero eso no tiene nada que... Igual sigue siendo hueón. O sea, es muy... ¿Por qué no encuentras hueón? Porque se rompen reglas básicas universales. Bueno, los adjetivos calificativos tienen que calificar a alguien. Ellos al revés, califican antes. Por ejemplo, te dicen... The red table. La roja mesa. Miren que serán hueones. Si uno tiene que ser la mesa roja. Sí, po. No sé si me entendí. Sí, sí, sí. Además, si es good. Bueno, good. Dice que es W-O-O-D. Dos O. Tengo que pronunciar U. Porque ellos tienen la U, bueno. Tienen la U como vocal. Sí. ¿Por qué no le ponen U? No. God. Good. Anda, voy al otro lado. Si yo estoy leyendo... Easy. Easy. Fácil. Claro. E-A-C. E-A-C. Sí. O sea, le ponen E-A-C. Yo le diría E-A-C. Pero bueno, easy. Bueno, ¿por qué le pusiste I, hueón? Sí. Le ponen E-A. Ahí pronuncia I. Hay que ser muy hueón. Claro. No, 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 no está más. Eso viene de los anglosajones. Estamos hablando de 800 mil años. Entonces, ¿cómo una regla en una hueá? O sea, tú te niegas de repente a aprenderte los nombres y no te los aprendes nomás. No me lo aprendo porque no me van a servir siempre, por un ratito, por un ratito. O sea, abonate que iré una o dos veces en mi vida mañana. O sea, tú dependes de gente que te traslade y todas esas cosas. Porque si tú cuando viajas, llegas a un aeropuerto, te llevas a un hotel, ya tomas un taxi. Pero para caminar, para ir a unos lugares, dependes de otras personas que te digan... Es que no camino. Perdón, la verdad. Y no salgo. ¿Ah? Y no salgo. No, 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 no. No, si yo soy... Es especial. Yo quiero contar una cosa. Acaba, estábamos a punto de cerrar un auspicio con el indulto británico y se nos fue a la mierda en este momento. Sí, nos iba a dar una beca. No, no, no. Te quería comentar eso nomás. Que me dé la explicación porque... Tronguel también nos estaba llamando y ya se acabó la reunión. No, vamos a ir a ese almuerzo con Tronguel. Pero, oye, no va al almuerzo ya. No, no va al almuerzo con Tronguel. Oye, pero yo no tenía idea que tú... Cash, mirar. Cash. Cash. Reloj. Cash, cuidado. Cash. Watch. Watch. Watch es mirar y... Watch, reloj. Sí. Watch, observar, mirar. Watch, lavar. Watch. Ah, pero igual, igual. Para los que critiques el idioma, ¿tú sabes algunas palabras en inglés? Sí. Pero se las sabe todas. Estudié en el colegio, hago, hablo, muy poco. Por lo mismo sé que es muy bueno. Ya, pero sí, pero ¿y cuando viajabas y ponte tú a todos los viajes en qué idioma te entendías? ¿En inglés? No, pero con el... Con el chauctor. Con el chauctor. Depende de gente. Lo que pasa es que a Iván no le gusta la tecnología. Mira, el otro día caché que hizo un concurso. Ya. Y tenía un sorteo con 2.000, 2.000 personas participando. ¿De ahí? Me da creer que los números los hiciste a mano, supe. A mano. Mentira, no. En vez de... ¿Hay un programa hoy día para hacer sorteos? Sí. Le contesté a 2.000 y tanto. Ah, uno por uno. ¿Y a 7 horas con los 2.000 personas? ¿En serio? Si es verdad. Tú tienes mi celular. Más rato, cuando terminemos, te vas a dar cuenta que ahí contesté 1.400 y tanto. ¿Les contesté a todos? Les contesté a todos los que más puedo, evidentemente. Me quedan de repente. ¿Y le contestas a todo el mundo? Pero es bueno, conoce a la gente, cómo opina, cómo habla, cómo se expresa, qué quiere, qué dice. Entonces, tú le contestas. Es más, hay algunos que te retan. ¿Qué aquí, qué acá? Claro, claro. Y también les contestas. Mira, entiende. Esto es mi manera de pensar. ¿Tus hermanos son como tú? No, siempre los hermanos. Tenemos algunos rasgos, muy pequeños, pero... ¿A qué te referís? No, sí, que es lo mismo, que... Son maniáticos, alejados de la... Dime la verdad. No, no. ¿Tú me considerás maniáticos? No, te encuentro especial. Eres un hombre especial, sí. Ah, yo creo que sabes que estoy sobrando en esta conversación. No, no, no. La cosa rara que tengo yo, de verdad. Es que claro, cuando uno es muy estructural y todo eso, no sé, como que no es compatible. Donde yo me encuentro que soy jodido, que soy fundamentalista. ¿Fundamentalista? Ahora entiendo. Porque para entender... No, ahora entiendo por qué yo le dije, te llamo en un rato y el weón quedó cachúo. ¿Qué problema tiene este hombre cuando dice, te voy a llamar y no llama? El weón en un rato y quedó cachúo. Quedó toda la semana cachúo. Está pensando en otras cosas, hace otro tipo de cosas. Este es un gozador de la vida personal. Para mi gusto, es que goza con cualquier cosa y está ahí el weón y el genético en algún momento. De hecho, el programa que haces con tu gente, de repente no estás haciendo nada, pero estás jugando. Sí, siempre. Está ahí el weón y le hacía así. Y yo digo, ¿qué está haciendo este weón? Y yo estaba hablando y le daba a mirar. Es verdad, no sé, es una buena rara. Oye, podríais ser, ¿cómo se dice? ¿Qué? Analista. Bueno, soy analista. Ah, sí. Y podríais decir cómo son las personas. ¿Pero este tiene remedio o siempre va a morir así? No, va a morir así. Voy a morir así. ¿Qué podrías decir de la ranquera? En el momento de la pena, este se irla. Sí. Se aísla. Sí, es verdad. Ah, de verdad. Porque incluso yo creo que no tenís mucha fuerza como para demostrarla. No te gusta demostrar tu pena. No. No te gusta mostrarla, digamos. Es verdad. Ah, de verdad. Es como muy personal. Sí. Es personal la pena. Mira, mira. Pero sí la puedes hablar. No demostrar en la pena misma. Mira. Si yo te he visto a ti, de que tú cuentas, por ejemplo, lo tuyo. Sí. Yo lo voy a hacer mal, yo tuve, y lo hacéis con el gesto de que estuvo malo, pero no vaya a contar ni cagando y yo lloraba, huevón, todo el día, huevón, porque no, eso no te va a gustar. No. No te va a gustar. La acabó, estoy impactado. Porque me escribí. Entonces, ya, analicemos a Raquel Argandoña. ¿Con tu té? ¿No te enojas? No, dale nomás. No, tampoco voy a ser un... No, no tengo por qué. No, lo que pasa es que tampoco me creo un gran analista de las personas, pero sí soy observador. Entonces, soy un observador pasivo generalmente de casa, generalmente de lugares donde uno lo visitas, tú estás con una persona, tú estás diciendo, no, te va. A mí me pasa antes, antes de decirte algo a ti, a mí una de las cosas que, no es que me moleste, sino que sí me doy cuenta, que hoy es muy difícil hablar temas importantes con alguien, que generalmente son superficiales, muy superfluos, muy superfluos, se está hablando de la actividad diaria o nada, pero no podía hablar algo con quién, con quién, es como cuando a mí me pasa, con qué mierda juego ajedrez, no tengo ningún amigo que juega ajedrez, o con quién hablo a lo mejor de los hallazgos del espacio, yo quiero aprender, ¿entendés? Y quiero estar con él. Es difícil, todos están hablando de la pega, están hablando de una cosa que el cabro chico lloró anoche, ¿qué importa a mí? No lo digo mal, no lo digo mal. Pero tú cuando tenías la mía, por ejemplo, estaba ahí arriba la pelota con toda la pelota, pega, ¿siempre fuiste así como ahora? Sí, por querer aprender. ¿Siempre te inquietaba eso? Más que la pega, más que las grabaciones, más que todo. Es que yo sabía que a través de la pega estaba aprendiendo, o sea, a mí se me dio de una cosa muy especial, que el riesgo es que yo estudie, 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 aprenda, 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 y además te pagan, o sea. Y le enseñabas a la gente. Trabajar lo que le gustaba, era su emoción. Entonces, lo que yo les contundía, yo me pongo a mirar y digo yo, ya, la servilleta, ya, voy a aprender a hacer que la servilleta, y vos me decís, ¿para qué? Y qué importancia tiene la servilleta, vos. Ah, en el momento, porque yo te puedo contar un lugar interesante de la servilleta. Y te apuesto que te cuento un lugar interesante de la servilleta, porque esta cagada que la miran a menos, esto de partida es papel, de partida de absorbente. ¿De dónde viene? Me voy para el lado de los árboles, hablo del caucho, hablo de la resina, hablo de cómo se fabricó el papel. Llegué a los chinos, de los chinos paso a la avispa, que se lo acaba de contar. Ah, Leonardo da Vinci inventó la servilleta para la mesa. Ah, ¿de qué? De género. ¿Y cómo la inventó? Porque nadie se la limpiaba la boca. Pum, y te empieza a contar. Puta, edad media, edad media. ¿Dónde se sentaban para utilizar esto para comer? Se sentaban en los fardos de pasto. ¿Cómo se limpiaban las manos? En el fardo de pasto y en la ropa del del lado. Se limpiaba. Ah, por eso Leonardo observó esto y le gustó la servilleta. Empezó a inventar un paño que era privado y particular. Ah, amarraban un conejo en las partes de las mesas. ¿Para qué? ¿Para limpiarse las manos, po, weón? Amarraban un conejo, el edad media, en las partes de las manos. De la servilleta llegué al conejo. Del conejo puedo pasar. ¿Y por qué el conejo vive, weón, en la profundidad de la tierra? Ah, ¿para qué? ¿Cómo hacen las reservas alimenticias? Ah, por eso que las hormigas, weón, antes de invierno, weón, llevan la comida para abajo. Sí, po, weón. Ah, de veras. Y el hombre no hacía lo mismo, entonces, antes de ocupar esta cuestión, weón, tenían todo, weón, almacenado. ¿Y para cuánta gente? 1.500 gente en un castillo. ¿Cómo atendían las 1.500 gente? Ah, Leonardo inventó la silla también, po, con escaños largos. De veras, weón. ¿Y cómo mataron a un animal para alimentar a 1.500, weón? Sí, po, weón. Hay que inventar una máquina para trozar una vaca, po, weón. ¿Y cómo era el tamaño de las cocinas si era para 1.500 personas? ¿Y cómo entonces? Ah, agrandemos las huellas, po. ¿Y de qué material, weón, para tener la resistencia y la, weón? Aluminio no nos queda otra, po. ¿Y con qué vamos a soldar el aluminio? Inventemos la soldadura, po, weón. No, te pasaste. Entonces, vay en una, en una, en una, en una, en una, en una. Impresionante. Y llegáis, weón, a miles de weón, weón. No, impresionante. Impresionante. ¿Eso lo hacías en la rutina? No, no. Eso es tuyo. Eso lo hago para... En el fondo tú podrías... Pero cuando estáis con tu pareja, la dejáis hablar a ella, ¿no es cierto? Por supuesto, lo que pasa es que si te hace una pregunta... Sí, claro, tú, maravilloso. Yo lo que le conté a usted es cómo se desarrolla, digamos, cuando uno quiere estudiar, quiere aprender algo. No es esto. No. No es esto. Hay miles, miles de cosas. Estoy impactado. Ahora, volvamos a... Acabais de hacer una cosa de antología, a lo que vimos recién. Impresionante. ¿Cómo describí a Icora que largando? Yo dije, se les va a olvidar. No, 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 no. No, si ya me hizo el análisis. Yo creo que, sinceramente, lo voy a decir lo más rápido posible. Yo creo que Raquel ha pasado, no por una, ni por dos, ni por tres, ni por cuatro tantos. Yo creo que Raquel ha pasado por montones de etapas. La etapa de su niñez, bonita, que se toma en las fotos, preciosa. Era una niña hermosa. Destacada ya por la belleza. Indistintamente a lo que podría ser llegar posteriormente al reconocimiento público como por la intelectual. Con la intelectual, por decirlo. Los estudios. Es una cuestión de ella, quizás, que estudió, que no estudió, que le pasó. Pero cuando llega a ser candidata, es la belleza la que está presente en la Raquel. Cuando Raquel, por la belleza, llega a hablar, digamos, a hacer, nos damos cuenta que tenía más personalidad que la cresta. Ahí empieza la Raquel, imagínate la historia que todos saben, lo que le contestó a Mario. Con esa cuestión de aquí, aclaro, digamos, a mí ni cagándome poner un pie encima o alguien me viene a decir algo, lo manda a la cresta. Esa personalidad aquí en Chile, en la época de la Raquel, no decía, ni cagando una dama. Claro, ni cagando. Un hombre podría ser, pero con la rotería delante. Claro. Que tenís, huevones, por qué mierda, huevones. ¿Me entendís? Es que nosotros somos carabateros para eso. Sí. Para apocar al otro. La hipocresía, esa huevones, la ironía, y ocupamos todo eso. Tú le dijiste claramente, yo no hago el ridículo. O sea, le estoy diciendo, vos soy ridículo. Así es ridículo. Claro. Tú lo haces, pero yo no. No, me entendí. Claro. De ahí, después viene toda la gente que empezó a estar en contra de la Raquel, porque decía la verdad. Se decía, no, ese gallo no. Ese gallo no. Es pesado. Es ridículo que a este no le deberían de estar en ese cargo. No, a mí, lo está diciendo la Raquel. Entonces, huevones, la Raquel no tienen aquí con huevones. Entonces, aquí divide, para mi gusto, la Raquel. Los que la siguen mirando porque dice la verdad y le sacan la mierda, huevones, con todo el adjetivo, el calificativo, a mí, por haber, y los que dicen, ah, no, 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 yo no acepto a la Raquel, no, no. Es de miedo, huevones. ¿Cuántas mujeres decían que no, no, hoy va a estar la Raquel en el programa? Ni cagando, esa huevona me va a cagar. Sí, sí, sí. Entonces, no tenía defensa esta ocha persona. Claro. Y ahora juega muy bien el rol del amedrentamiento. Tú juegas muy bien el rol de amedrentar. Si lo digo de otra manera, de provocar un miedo en el antes. Ya, ¿y cómo es? Porque, claro, ¿cómo lo hace? Te mira. No, es seco, es de seco, ¿ah? Te mira. Le iré a ir a ir a poner una consulta. Seco, seco, seco. De hambre no se va a morir nunca. No, jamás. Porque Raquel te mira y si ve que viene muy directo a la flecha, tiene dos opciones. O hace así para que la flecha pase cagando, no le interesa. O le pone el pecho y te dice, ok, me voy a tirar una flecha. Cuidadito, ¿ah? Yo tengo tres flechas para ti. ¿Qué hacen los chocodones? ¿Qué sabrá de mí? ¿Qué sabrá de mí? Y el hombre siempre oculta algo. Ni cagando. Y a lo mejor no tiene ni una cosa, no sabe. Pero ya con esa hueá, los chocodones se hacen hueón. No le digo ni cagando a la Raquel. Es verdad. Entonces, ahí, ahí era. Eso es inteligencia. Sí, sí, es verdad. Eso es el inteligencia. Estoy impactado. Ahora, espérate. Impresionante. Yo creo, no sé si tú coincides conmigo, que esta es la mejor versión de la Raquel. La mejor. Lejos. Se lo dije. Porque yo no sé si todo el mundo sabe. No, si me lo dijo fuera. Está ahí en tu mejor versión. Es que estoy muy como aquí. Es que, ¿sabes qué? Soy yo. Yo encuentro que... Estoy contenta. Estoy chispeante. Sí, soy yo. Estoy cúbica. Sí. Estoy cúbica. Sí. Te cagáis de la... Perdona, te cagáis de la risa de la talla que te echó el otro. Sí, exacto. No te vayas al chancho. No te vayas al chancho. Y yo encuentro que es un dulce trabajar contigo. Te lo juro. Yo también. Te encuentro, además, muy simpático. Sí, yo soy muy completa. No, erís la raja. No, no. No, no. No, no, no. Bueno, que rico de cambio. Y yo sé que... No, es que... Esto lo hablamos como un meacha. Hasta tu hermano me encontró simpática. Y antes no me podía ver el hermano. Mi hermano, cuando supo que yo iba a estar acá, me dijo... Ay, a estar con la vacía. ¿Hacés tal cual? Sí, po. No, weón, no. No, weón. Es muy petulante. Es muy petulante. Pero no, y a revista, weón, no, weón. Y yo dije, yo no me conozco así. Yo, además, no puedo tener tu opinión porque tu apreciación, me digo yo, es nada más que de pantalla. No es una conversación diaria ni cotidiana, weón, no es un comportamiento frente a un sándwich, o frente a una bebida, o frente, weón, a un asado, o frente, weón, a la reina Isabel. Claro. No es ni allá ni acá. Ya veremos, weón. Y a la verdad, yo a todos les dije lo mismo. Y por ti también. Y por los que me iban a juntar el primer día, ¿te acordáis? Sí. El primer día. Ah, ¿todo no encontraba pesado tu hermano? Este también. No, no, no. Ah, mirá bien. No, no, no. Estoy hablando de que las apreciaciones que nosotros tenemos son... Exacto, exacto. De una imagen televisión no tenemos mayores. Y también yo creo que el chileno en sí es muy prejuicioso. El chileno en general, que ya entraríamos a otro terreno. Pasaron los programas, primero dos, primero tres, el cuarto programa. Acuérdense que ustedes tienen tres programantes que yo. Entonces aquí es un comportamiento diferente con la Maldonado, con... La Pancha Merino, Marlene, con Jordi. Todos estos programas han sido completamente diferentes. Hay unos que son más cómicos. Sí, claro. Otros que son más de personalización. Total. Otros que son de anécdotas y curiosidades. Y lo mío es de cosas raras, curiosas del mundo. Sí. No de nosotros. Sí. Lo mío es, vos me preguntáis de la ballena, si querís. Vos me preguntáis de la Torre Eiffel. Me encantan de los soldados de Tarracota. De las curiosidades en general. Ya, entonces, aquí hay grandes diferenciaciones que están a la semana. Ajá. Lo que me parece muy bien porque le da versatilidad al programa. Sí, sí. ¿Cierto ya? Ok, y viene este juguano el otro día. Tu hermano, tu hermano. Me dice, oye, esa la Marquena es otra, vos, güey. ¿Viste? Porque no solamente me vio conmigo, sino que la vio, eso es lo que estoy diciendo, que la vio con tal y con tal y con tal y con tal. ¿Con los otros panelistas? Claro. Me dice, oye, güey, es muy adaptativa, güey. No, y se cague la risa. Yo creí que si es churrián, quería parar los carros, güey. Y empiezo a decir, ay, me dijo, eres guano. ¿Cómo se llama tu Tito? Tito. Tito, un beso, muchas gracias. Viste que soy simpática. Oye, oye, sí. Te dije, muy simpática, güey. Entonces, le dije, ¿ahí que más te voy a decir? ¿Y te lo dije? Sí, así que le mando un abrazo a Tito. Te haya aprendido a reír de ti misma, eso es muy bueno. Muy bueno.